¿Y qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Video en el cual, en esta ocasión, vamos a traerles un análisis, señores, y vamos a estar comentando una situación, pues, bien interesante, que me han preguntado en el canal en repetidas ocasiones, señores, y esta es la siguiente. Esta, señores. Sí, sí, así es. Oh, yes, all right. El día de hoy, señores, vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito de BBVA. Y es un video en el cual vamos a discutir cuál es la mejor tarjeta de crédito de BBVA. Y la realidad aquí es que tenemos dos respuestas diferentes. Sí, tenemos dos respuestas, que es que la mejor tarjeta de BBVA son todas y ninguna. Y me voy a explicar en estos supuestos por qué puedo decir que todas son las mejores y que a la vez ninguna es la mejor. Bien, señores, evidentemente BBVA, como ustedes saben, como nosotros sabemos, en México es un banco solidísimo. Es un banco, creo yo, que el más grande o de los dos o tres más grandes que hay en el país. Por lo cual BBVA es, pues, una institución altamente creíble, con muchísima reputación, nuevamente con muchísima solidez. Y para efectos del historial crediticio, tener una tarjeta de BBVA en nuestras filas es excelente. Si tenemos una tarjeta de BBVA con nosotros en nuestro buro de crédito reportando a nuestro historial, pues, ya estamos de ganes, señores. Es una excelente, excelente tarjeta. Es un excelente producto. Bien, señores, pues, entonces podemos decir que es un gran aliado tener a BBVA de nuestro lado, en nuestro historial crediticio. A nivel de reputación, de credibilidad y de reforzamiento del historial, es un ganador tener a BBVA. Y, bueno, pues, es el beneficio más grande que le veo yo definitivamente a tener a BBVA con nosotros, ¿sí?, en nuestro historial. Ahora, ¿por qué digo que todas las tarjetas de BBVA son las mejores? Bueno, pues, estas tarjetas de BBVA son las mejores sí y sólo sí, siempre y cuando no paguemos anualidad por ellas. BBVA cobra anualidades exorbitantes, desde mi punto de vista, por tener productos sencillos. Tal es el caso que esta, que es la tarjeta azul, la clásica, una de las más básicas de BBVA, pues, bueno, tiene una anualidad de unos 800, 10, 820 pesos por ahí. Y no te ofrece más que el .9% de recompensas y ni siquiera en efectivo, sino en puntos BBVA. Que ustedes saben que los puntos BBVA yo no los veo como una recompensa tan meritoria, puesto que no son fáciles de canjear, no en todos los lugares se pueden canjear. Y además que los precios o las tasas de puntos que se establecen para canjear por productos son altísimas. Entonces, yo realmente los puntos BBVA, ya sea en esta, en la oro, en la platino, incluso en tarjetas como creo que está la Crea, la Vive, en fin. Yo no los tomo como una referencia, no los tomo como algo que realmente me llame la atención, me resulte atractivo, haga que valga la pena el utilizar estas tarjetas. Porque para eso uso mejor HeyBanco, uso RapidCard, uso la Costco de Citibank Amex, en fin. Tarjetas que sí me dan recompensas en efectivo, que yo las puedo manejar a mi gusto y que no estoy atado a unos puntos y a un sistema de puntos que evidentemente es muy caro para poder redimir una recompensa. Entonces, señores, la mejor tarjeta de BBVA es la que sea, siempre que no pagues anualidad. Y ahora me vas a decir, ¿cómo no pago anualidad? Bueno, pues la forma más sencilla, salvo que BBVA implemente alguna promoción muy puntual, es evidentemente teniendo tu portabilidad de nómina. Por ejemplo, yo tengo mi portabilidad de nómina con BBVA y no pago ninguna anualidad por la tarjeta azul. Es por ello que me animé a obtenerla. Entonces, pues bueno, es una tarjeta que no me está costando absolutamente nada. Es una tarjeta que la tengo ahí porque prácticamente no la he utilizado. Digamos que es una tarjeta que he usado para compras a meses cuando ha sido necesario. Eso también es una de las grandes ventajas de BBVA, creo, que con Banamex son los bancos que tienen más promociones, más esquemas de meses sin intereses, exceptuando American Express, que American Express es, bueno, el sistema de meses sin intereses más grande del país. Sin embargo, en el tema de la banca tradicional, BBVA y City Banamex son los bancos con más promociones. Entonces, pues bueno, BBVA, vamos a decir que siempre va a tener meses sin intereses disponibles para nosotros, señores. Entonces, pues bueno, realmente para eso la tengo, para alguna compra meses, alguna compra puntual que me pudiera resultar interesante, sí. Pero fuera de ahí, no la utilizo para absolutamente nada más. Y nuevamente, no me genera ningún costo de anualidad. Entonces, señores, si ustedes hacen su portabilidad de nómina y o aprovechan una promoción de BBVA donde les condonen, donde no les cobren la anualidad, mi consejo es, sí, saquen una tarjeta de BBVA, ya sea esta, la azul, la oro, la infinite, bueno, la infinite se las tendrían que ofrecer, la platino, la crea, la vive, la que quieran, pero nunca les paguen un centavo de anualidad, jamás, nunca, ¿sí? Porque realmente los beneficios que BBVA nos pone sobre la mesa con sus productos de crédito, desde mi muy particular y objetivo punto de vista, no compensan el costo de la anualidad. Por lo cual, bueno, pues mi invitación a que ustedes obtengan una tarjeta de BBVA siempre que no les cobre anualidad. Si ustedes van a exentar el pago de la anualidad, entonces adelante, con gusto. Un año, es más, seis meses, un año es lo que necesitan para que BBVA figure en su historial, para que BBVA genere el peso que ustedes están buscando en su historial crediticio. Ustedes lo van a notar, BBVA nuevamente a nivel de historial es excelente. Ahora, si ustedes lo ven como una inversión, pues sáquenla, paguen la anualidad un añito y esperen a que la magia suceda. Con ese añito de buen uso que ustedes le den, con ese añito de BBVA reportando en su buro, ustedes notarán como automáticamente nuevas puertas van a abrirse, nuevas oportunidades van a abrirse. Si a ustedes les sale gratis la tarjeta, bueno, pues qué mejor, consérvenla, ¿sí? Ese es el mejor escenario y es por ello que digo que todas y cada una de las tarjetas de BBVA, sea cual sea el producto, son las mejores. Porque BBVA nos da seguridad en nuestro historial. Porque BBVA nos va a abrir muchas más puertas. Porque BBVA es el banco más sólido o de los más sólidos del país. Porque BBVA tiene el prestigio y el renombre. Y bueno, señores, pues básicamente es por ello que digo que todas son las mejores. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda. ¿Por qué decir que todas las tarjetas de BBVA son las peores? Y ya he tocado algunos puntos. Primero, por los costos excesivos de anualidad. Son costos excesivos. Una tarjeta clásica como esta me está costando 810, 820 pesos al año. Y me está dando 0.9%, ni siquiera un 1% de recompensas que ni siquiera son en efectivo. Son en puntos BBVA que me va a salir muy caro redimir por algo interesante. HeyBanco, por ejemplo, nos da su tarjeta clásica o garantizada. Gratis. No pagamos nunca jamás un centavo de anualidad. Con un mucho mejor esquema de cashback. Con un crédito bancario también muy robusto. Incluso RappiCard, que no es mi predilección. No nos cobra absolutamente nada. Y nos da mucha más recompensa y muchas más promociones. HeyBanco, evidentemente, incentiva el consumo con el PRO. Las inversiones, en fin, HeyBanco ha logrado establecer un sistema en el cual el usar sus productos no solo nos represente ventajas, sino que también nos motive a utilizarlos para, evidentemente, robustecer nuestras finanzas. Y BBVA solo te da las gracias. No tiene, más que en algunos momentos puntuales del año, posibilidad de diferir compras a meses sin intereses. Pues alguna promoción esporádica, pero también la realidad es que BBVA no saca promociones. Es decir, tiene un sistema robusto de meses sin intereses, sí, pero ajeno a ese sistema, es rara la vez que BBVA saca promociones. En temporadas como el Hot Sale, como el Buen Fin, BBVA no ha sido un banco jamás que se destaque por implementar promociones realmente atractivas para el usuario. Entonces, pues bueno, la verdad es que en términos objetivos, son tarjetas que son caras, son tarjetas que tienen unas anualidades bastante altas, son tarjetas que no tienen promociones particularmente interesantes, son tarjetas que a nivel de recompensa y a nivel de, pues, una especie de premiación al usuario por utilizarlas, no tienen gran cosa, no nos van a repercutir positivamente en nuestras finanzas. Y bueno, yo estoy poniendo el ejemplo del azul, que es la que tengo, pero vayan y vean los costos de la tarjeta oro, que ya está arriba de mil pesos la anualidad, los costos de la platino, que está arriba de dos mil pesos la anualidad, y son situaciones y son cosas que realmente creo yo que no compensan y que podemos conseguir en otro banco productos de la gama que estemos buscando con anualidad cero o con una anualidad mucho menos onerosa como la que BBVA nos pone sobre la mesa. Adicionalmente, señores, también debemos de decir, y esto evidentemente a quienes somos totaleros, pues, prácticamente no nos interesa, no nos importa, debemos de decir, señores, que BBVA es uno de los bancos tradicionales con los costos del CAT más altos. Así sea el producto platino, así sea el producto oro, y ya ni se dedica del producto clásico de la tarjeta azul con CATS de arriba del 100%. Nuevamente, esto si eres totalero es algo que realmente no te interesa. Sin embargo, si tú vas a pagar intereses, realmente sería un suicidio, un completo infierno y una terrible, pésima idea hacerlo con BBVA, ya que nuevamente sus CATS, sus tasas de interés son altísimas. BBVA ha sido siempre reconocido por la gente como un banco que te da un crédito relativamente rápido, y la razón de ello es por sus altos CATS. Entonces, evidentemente son cosas que el banco no va a poner en riesgo su dinero, y si lo pone, evidentemente es porque te va a ofrecer una tasa de interés bastante alta. Entonces, una de las grandes desventajas es que igual, no importa qué producto crediticio tengas con BBVA, si tú vas a quedar a deber, si tú te vas a endeudar y no vas a poder pagar, vas a acabar tu propia tumba, porque los costos de los CATS son altísimos, altísimos. Entonces, señores, pues la verdad es que es por ello que también digo que todas son las peores, y por eso hablábamos hoy, ¿cuál es la mejor? Pues todas y ninguna a la vez. El único momento, y lo repito para ya terminar con este video, para cerrar con esta breve conclusión. El único momento en el cual te va a convenir tener una tarjeta de crédito de BBVA a largo plazo, es cuando no pagues anualidad. Cuando tengas tu portabilidad de nómina y puedas exentar la anualidad. O cuando BBVA lance alguna promoción de condonación de anualidad. En ese momento puedes sacar incluso la platino, ahí convendría bastante, porque tendrías una tarjeta a nivel platino, con evidentemente la exención de la anualidad y con los beneficios que la tarjeta de BBVA te pueda ofrecer. Y mi recomendación es, evidentemente, si quieres mejorar tu historial crediticio, yo en primera instancia te recomendaría utilizar Geibanco, que ya te describí por qué creo yo que es al día de hoy la mejor tarjeta de crédito del mercado, y si no has ido a ver ese video, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Y si no, evidentemente, pues saca una de BBVA, aunque te cueste un año de anualidad. Págalo, velo como una inversión, usa bien tu tarjeta y verás tú como al final de ese año, nuevas puertas, nuevos créditos y nuevas instituciones te habrán volteado a ver. Entonces, es una forma también de verlo como inversión, señores. Es una forma de poder, digamos, fortalecer un poquito más el historial, porque nuevamente BBVA sí, a nivel objetivo, como parte de nuestro historial, es una gran opción. Sin embargo, en la práctica, en las relaciones que nos ofrece costo, beneficio, anualidades, y todo ello no lo veo. No lo veo por ningún lado como lo mejor y sus productos creo que dejan mucho que desear. Definitivamente, aquí BBVA tiene que replantearse sus prácticas, tiene que replantear el esquema de los créditos y tiene que hacer algo que al usuario, al cliente, al final del día le sea atractivo. Porque hoy por hoy, los productos crediticios que ofertan no son atractivos, ni mucho menos están a la altura del mercado. Entonces, señores, pues bueno, ahí les dejo la reflexión. Espero que les haya servido. Espero nuevamente que si ustedes ya tienen una tarjeta de BBVA, reconsideren. Evidentemente, analicen si realmente les está saliendo a cuento el tenerla. Y si no, pues bueno, creo que lo más sano y lo más adecuado, lo más sensato sería cancelar el plástico y buscar un producto que sí esté a la altura de nuestras necesidades y que incluso nos puede salir total y absolutamente gratis. Y también espero que si no tienes historial o si lo quieres fortalecer y puedes, evidentemente, permitirte obtener una tarjeta de crédito de BBVA ya sea con o sin anualidad, pues bueno, la obtengas, la uses bien, la aproveches y de ahí, evidentemente, te catapultes a créditos que realmente valgan la pena, que realmente nos convengan como usuarios. Yo no veo a BBVA teniéndolo a largo plazo a menos que nos salga gratis. Si está gratuita la tarjeta, excelente, tenla todo el tiempo que quieras. Pero si vas a pagar por ella, con estos beneficios que te ofrece, la verdad es que es dinero tirado a la basura y mejor págatela a Costco City Banamex, por ejemplo, que te vale 500 pesos de anualidad y que te va a dar muchas más recompensas. Y mejor busca a HeyBanco, a RappiCard, que te van a dar la tarjeta gratis con recompensas. En fin, ahí está la reflexión, señores. Yo espero que les haya gustado. Déjame un comentario. ¿Tú tienes una tarjeta de BBVA? ¿No tienes ninguna? ¿Qué piensas de los productos de crédito de BBVA? Házmelo saber en la sección de comentarios, señores. Dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y recuerda seguirme en mis redes, en Instagram y en Facebook, donde voy a estar trayendo más contenido de valor para ti. Señores, este ha sido un breve, rápido y, pues, muy objetivo, espero, video con por qué o cuál es la mejor tarjeta de BBVA, la mejor tarjeta de crédito, con la respuesta tan simple como todas y ninguna. Espero que les haya servido, señores. Espero que les haya gustado. Resultado de utilidad e informativo. Y, pues, nada. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Bye, bye.